Este es el de las teclas Llegaron La grande abuela, qué tiene que irte a la pierna Con mi cara, en La conferencia Con mi cara, me caí, con mi cara El molino Por siIZO No, 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 dalió la... No, sonabas en las medidas Me sirvieron os paves de talla para que no viento a puro cálculo EASTERN 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 FÍS No sirvieron los palos La vida es del coronario y gresas Si no le vamos a dar el peido de la AERCO Ahorita y tenemos el pedido a Erco que los traiga una camionada de adobe, de bloque ahí está, es que es todo es la medida perfecta no, 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 no no, 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 no no, 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 no mira, no, 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 no para alguna contratación pues este es como un video publicitario este es un video publicitario porque alguien quiere, alguien quiere hacer alguna fosa no, pues di, para alguna typically lo miró la gente a gente de este tipo de trabajo no, el tipo de trabajo pues como que un día un tutorial está la medida perfecta sí, sí, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.